Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Contra un día y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas largo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval, mi comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor los lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas largo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo